Llegó el abogado, señor. Buen día, señor Kenan. Buen día. El juicio se atrasó por una hora. Debemos esperar. ¿De verdad? Hay una cafetería por allá. Podemos tomar un té. En lo que hacemos un estimado. Está bien, vamos. Tú espérame aquí con Selma. Está bien. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Yo no fui! ¡Está mintiendo! ¡Déjenme! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! No voy a decir nada. ¡Suélteme! ¡No pueden obligarme! ¡Déjenme ir! ¡No se resista! ¡No es culpa de él! ¡Suéltelo! ¡Ya es suficiente! ¡Ven aquí! ¡No cause problemas, por favor! ¡No se pueden pelear aquí! ¡Déjenme! ¡Tranquilos! ¡Déjenme ir! ¡Suficiente, señores! ¡Ya basta! ¡No es mi culpa! ¡Deben tranquilizarse! ¡Déjenme en paz! ¡Los encerraremos a todos por desacato! ¡Por él! ¡Por él! ¡Déjenme golpearse! ¡Es su culpa! ¡No más peleas! ¡Ya es suficiente! ¿Dónde estás, Selma? ¡Dime dónde estás, Selma! ¡Vamos, Selma! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Semilé! ¡Semilé! ¡Ali, trae el auto de inmediato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor, puede poner esto por ahí! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos, Selma! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Arranque! ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veniels! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡estuve esperando este día! ¡Idiota! ¡Vámonos! 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 ¿Ya la encontraron? No. ¿No está? No. Perdimos nuestro tiempo. ¿Sabe cuántos casos tengo que atender al día? Escribe. Decidí retrasar el juicio de este caso debido a que Selma Cetín no se encuentra. En presencia del juez, hágase una lista de todos los bienes y propiedades que posee la señora Selma Cetín. Con el fin de que todos estén bloqueados hasta tomar una decisión. Fuera. Retírese. El juez bloqueó los bienes y propiedades de Selma. ¿Qué sucederá ahora? Ya lo escuchó. Los bloqueó. Hasta que tome una decisión final, las propiedades de la señora Selma no pueden ser tocadas. ¿Cómo es eso? ¿Ninguna, ni yo? Así es. Ni usted. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué haré yo ahora? Ya escuchó al juez. Pero, ¿vamos a hablar con el juez para explicarle la situación? Vamos, acompáñame. Venga. 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 ¡Gracias! ¿Qué sucedió? Y sé que Selma escapara de Kenan Quiere quitarle todo y deshacerse de ella Entonces estuvo bien